¿Cuánto pesa un quitanieves? Je ne se pa, no lo se Lo suficiente para romper el hielo Soy el chupacabra Oh, tu eres el quitanieves, oui Bueno, digamos que oui ¿Y yo soy el hielo? Si ¿Fria, congelada y sin vida? No, suena mejor con acento mexicano Vete a quitar la nieve al trolado, chupachacos Es como un ángel